Gracias por ver el video. Los pelis lo han mirado, los pelis así como nominados, ¿verdad? O amaestrados. O amaestrados, o amaestrados. Que bonitos que son. Me acuerdo con el de los pelis, con los lichs. Esto me queda claro. Va a venir a caer, sí. Dependien de la gente que se medía, son la policía, mando adentro para palmas. Tenen forma, ¿eh? Sí. Tenen que que te quedo mucho, mucho, mucho. Que va a la recerca. ¿Un perro o un gato? ¿Un perro? Es un perro. Es un gato. Es un gato. Se llama Cici. Sí. ¿Qué hago a la gatita? ¿Un gato, no? Sí. No, yo estoy aquí de la casa, ¿eh? ¿Ustedes te opusian? Te ayudas a la felicidad. ¡Hola! ¿Ustedes saben que es un perro gato? ¿Quiens profesor? ¿Quiens tenemos que remunerar? mm? A mí. 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 Gracias por ver el video.